... Hola Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también ahí, sabido, pero bueno. ¿Mola en feinad? Sí, mucho, corre. ¿Tiene hora? Depende para quién, para alguno ya es tarde. Y ahí lo dejo. ¿Tem un café? Vale. Escolta, t'has guanyat la fama d'expert en prediccions amb els teus tuits en els últims mesos. Quin vaticini fas del judici del 20 de setembre de l'1 d'octubre? Uf, yo ahí veo tormenta, pero después de la tormenta sale siempre el sol. Veo una tremenda tormenta en el juicio. Lo que pasa que después el sol saldrá por Estrasburgo. Ya ahí lo dejo. There's a room where the lights won't find you. I del curs polític, què en pots avançar? Depende de dónde. Yo creo que aquí hay muchos cursos políticos. En Cataluña hay uno, en España hay otro. Y en Europa hay uno más acorde con el curso político que hay en Cataluña. Yo creo que se comparte más el clima en el norte con respecto a Europa que en el resto de España. ¿Siempre va a servir el ahí lo dejo? El ahí lo dejo es básicamente el consejo legal que yo me hago a mí mismo cuando llega un momento en que mejor no seguir diciendo las cosas porque están claras. Yo lo dejo ahí muchas veces, pero porque la situación es tan grave que si no dices ahí lo dejo, el siguiente en el banquillo es uno. O sea, lo que se debe decir en estos momentos hay veces que no se puede decir, ¿no? Y ahí lo dejo de verdad, o sea... Yo creo que en España no van a acabar bien los juicios y creo que los juicios van a acabar bien en Europa. Y creo que eso es algo que hay que asumir. No va a haber un juicio justo. De una instrucción que no ha sido justa no puede salir un juicio justo. Y de un juicio que no es justo no puede salir una sentencia justa. Yo creo que van a ser algo que... que bueno, que va contra toda lógica, jurídica. Y insisto, yo creo que va a haber una gran tormenta. La gente va a creer que la tormenta no va a acabar nunca, pero siempre después de una tormenta viene la calma y después viene el sol. Y ahí lo dejo. Solo por eso de pedir permiso en casa, ¿cuándo me vas a volver a invitar al FACS? Ui, el Preguntes Freqüents... Arrenquem a les 10 i acabem cap allà a les dues. I aquí ho deixo. Muchas gracias. Gràcies. ¿El diario es suyo? Sí, sí. Ahí lo dejo.